Aquí tengo esta caldera Ecoflam Primax que la dejamos en un kilo y medio y al cabo de un rato una hora, dos horas, tenemos que vaciar porque se sube sola hasta 3 atmósferas y la seguridad empieza a tirar agua y todo por culpa de esta pieza que parece una lata de espárragos que está por dentro perforada y comunica el primario con el secundario Es muy común que estas piezas se estropeen cuando hay golpes de ariete o cuando hay exceso de presión en las instalaciones y lo suyo sería instalar un reductor de presión a la entrada del agua fría para que no lo sufra y cerrar despacito los grifos monomando que esos son los que más averías provocan en las calderas a no ser que quieran seguir cambiando piezas cada dos por tres y luego que empiece la válvula a llenarte el cubito KIDATE KIDATE